... ¿Cómo les va a todos? Muy buen mediodía. Bienvenidos a esta edición de CPTV Noticias. Aquí estamos arrancando nuestro tradicional encuentro de esta altura de la jornada en la pantalla de Carlos Paz Televisión y como siempre vamos a intentar acompañarlos durante los próximos minutos para ir desandando el camino de la información. Una jornada linda que tenemos sobre la ciudad de Villa Carlos Paz, de muy buena temperatura, por cierto, a esta altura de la jornada, con un poquito de viento que ahora comienza a mostrarse sobre la superficie, pero que no va a variar demasiado la intensidad del sol y por supuesto el calor, que bienvenido sea para darnos un poquito de respiro teniendo en cuenta que dicen que ya en los próximos días volverá el frío, sobre todo finales del fin de semana y comienzos de la semana que viene. Tenemos un programa con mucha información y que por supuesto vamos a ir desandando en el camino de los próximos minutos y el primer tema del día nos lleva a hablar de uno de los eventos tradicionales y convocantes que presentan los fines de semana de Villa Carlos Paz en el Espacio Mónaco y con la organización de una nueva velada de boxeo de Arano Box. Tendrá lugar este próximo sábado 27 una velada boxística con los más importantes exponentes de la Argentina y Sudamérica. Agradecer a Mario Arano, como representante de Arano Box, a Cristian Metrebián, por Espacio Mónaco y todo el establecimiento de la familia Metrebián que siempre acompaña. El intendente también por acompañar esta pelea por el título mundial que no tuvimos antecedentes en nuestra ciudad, sino que el título mundial tanto femenino como masculino llegan de la mano de Mario, hablando con gente del boxeo de nuestra ciudad, con Palucho, con Carlitos Bustos, resaltamos lo bien que le hace al boxeo que Carlos Paz. Estoy muy contento, gracias Esteban por haberlo recibido, gracias Eva. Bueno, con Cristian tenemos un proyecto ya en la octava temporada que estamos trabajando y con toda seguridad que seguiremos haciendo cosas importantes. Hemos tenido la suerte, nuestra empresa, de llegar a un acuerdo. Yo soy uno de los creadores de Combat Space, hemos trabajado 17 años antes de esto. Posterior a esto, trabajamos con DirecTV y hoy estamos de vuelta en nuestra casa que queremos mucho y que nos ha dado la posibilidad de que nos conozcan y lograr objetivos que hayan inalcanzado en su momento en el mundo, ¿cierto? Hablar de Space es hablar de boxeo, hablar de Space es hablar de Latinoamérica toda, hablar de Space es hablar de Miami, de Los Ángeles, de la zona de la parte hispana de los Estados Unidos, México, es muy importante para nosotros, que se va a ver en toda Latinoamérica. Eso le agregamos que va a ir simultáneo porque en este Sport, el canal del fútbol, bueno, estamos muy orgullosos por haber logrado esto y no es poca cosa que lo podamos transmitir con nuestra empresa, es una producción totalmente integral, de las cámaras a la luz. Bueno, yo simplemente quiero remarcar que esto, llegamos a un título del mundo porque es fruto de un trabajo mancomunado, este es el octavo año que lo estamos organizando, también quiero destacar de que este evento sale en vivo y en directo para 350 millones de personas en todo lo que es Sudamérica y Latinoamérica, y es una pantalla muy caliente donde se pone en manifiesto Camas Paz, vida Camas Paz, y no es un tema menor, ¿no? Porque la verdad que es una hora y media, casi dos horas de programación, donde están los partidos de toda la centralidad. Y bueno, vamos a seguir sumando, siempre se han destacado Mario Arano como promotor, digamos, por la calidad de las peleas, así que, y bueno, ya hemos traído un título mundial, este próximo sábado vamos a tener el título mundial juvenil y también títulos americanos, así que, bueno, agradecer siempre el apoyo del municipio, del intendente Esteban Avilés, de Sebastián Baudrey, que dan un apoyo que es fundamental para todo esto. Para nosotros tener esta posibilidad que vos han dado a nuestro pueblo, también te nos llena de orgullo, así que, la verdad, muy agradecido con vos, con tu empresa, bueno, Christian permanentemente sumando a esta ciudad, así que, bueno, tenemos hoy, Carlos Pazkin, hoy un desafío de hacer un muy buen evento a nivel internacional, cuando uno ve los números, los disparadores que tienen que ver ya con el turismo y la misilización de nuestra marca en el mundo, es muy importante, recién me decía Mario, lo que ya sabemos todos, después del fútbol, si hay un deporte consolidado en América, es el boxeo, así que para nosotros, realmente, Carlos Paz, una plaza importante en esto, tiene que ver con una construcción de ocho años, y bueno, seguramente vamos a disfrutar en el tiempo, otro tipo de desafíos, otro tipo de categorías, que vamos a seguir sumando como oferta turística internacional, estos eventos, esa envergadura, y provoca, oye, un poco de movilizarse en el deporte, ha pasado con Falucho, y después de sus títulos ganados, provocó, durante mucho tiempo, un movimiento importante de jóvenes que se volcaron en el boxeo. Muy bien, cambiamos de tema, y vamos a hablar ahora un poco del tradicional ciclo de cine del Salón Risuto, en este caso, con la proyección de una nueva película, que será como ocurre también cada día viernes, mañana por la tarde, y Raúl Ceballos nos adelanta de qué se trata. Este fin de semana va la última película del ciclo, que llamamos Cine para Sentir, ¿no?, porque dimos películas necesariamente por su temática y su tratamiento llegan al corazón, imposible no sentirlas, digamos. Y en este caso, la última, es El casamiento de Muriel, una película que tiene unos años ya australiana, pero una realización muy completa, que no deja tema por tocar, la obesidad, digamos, el bullying, el político corrupto, la esposa ausente, pero no contado con palabras y discursos, como se suele hacer últimamente, sino contado a través de una historia riquísima, bien actuada, bien libertada, con una actriz estupenda, que no la tenemos mucho por estos lados, pero es una actriz importante que se llama Toni Collette. Bueno, ella es la protagonista, la que hace Muriel, y vuelvo a decir, mire, una historia contada con imágenes, con un libreto, no discurseado, digamos, la cosa, ¿no? A mí me pareció brillante la película esa, me pareció importante ponerla. No era fácil conseguirla porque yo la tenía en la memoria. ¿De qué año es? Debe ser de los 90, por ahí. Pero muy bien en imágenes, ¿no? Parece una película hecha ayer, técnicamente, pero me encanta por su contenido, su sentido, además de las brillantes actuaciones. Bueno, esa va en el cierre del ciclo, este viernes a las 19.30, con entrada gratis, y el sorteo del cuadro, los esperamos a todos. ¿Hay alfajores? Y se viene otro ciclo. Y café no. Se viene otro ciclo también. Ahora se viene un ciclo que es muy interesante también. También hay que buscarlo, ¿no? Porque no es fácil que países latinoamericanos hagan muchas películas porque hay problemas económicos. Pero bueno, en este caso lo resalto en el programa, están hechas con mucho talento y poca plata. Por ejemplo, en la película... ¿Qué es el ciclo? El ciclo se llama Cine Latinoamericano. La primera es una chilena que se llama Una mujer fantástica. Después sigue Una brasilera, que es la historia de un dúo brasilero de cantantes y su largo camino y doloroso para llegar al éxito. Después sigue... La última es una película argentina. Y la del medio no me acuerdo. La última es nada menos que El Patrón. Ah, no. Sí, me acuerdo. Es una mexicana que es una comedia que se llama... Mirá qué título gracioso tengo. Tiene, dice... No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. ¡Ah, pá! Salí del título. Pues esa es la penúltima. Y la última es una producción argentina que a mí me dejó con la boca abierta sobre toda la interpretación de Joaquín Furriel, que con esto ya se consagró, se consagró, pero definitivamente. Dicen que es un personaje tosco el que hace él, un hombre de campo muy... muy... elémino. Incluso con un problema físico en la pierna. Dicen que cuando pasó y recibió un premio en Estados Unidos, en ese festival que se hace, la gente no podía creer que el que subía y hablaba perfecto inglés era el mismo que había protagonizado la película. Excelente, excelente. Bueno, eso sigue para el mes que viene y el otro mes ya no tengo mucha idea. Que en septiembre vendrá el amor, por supuesto. Muy bien, allí estaba la palabra de Raúl Ceballos. ¿Estamos con la próxima nota? Sí. Vamos a saludarlo a Marcelo García para hablar de la presentación de este estudio. A ver, yo lo voy a leer bien para no meter la pata. Batimétrico, ¿sí? Del embalse del lago San Roque. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Vamos a consultarlo justamente al ingeniero Marcelo García. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Pablo. Un gusto estar en contacto contigo. Gracias, igualmente. ¿De qué se trata? ¿Qué es un estudio batimétrico? Parece un estudio de Batman, pero ¿de qué se trata? A ver. Fuimos con la batilancha. Claro. El batimétrico significa que estamos haciendo un estudio del relieve del fondo del lago San Roque. Bien. Eso, ¿cuál es el objetivo de eso? Hay distintos objetivos, unos más de investigación, que es lo que nosotros hacemos. Es evaluar cuántos sedimentos vienen de la cuenca. Nosotros llamamos sedimentos a arena o otro tipo de material que viene en el río durante las crecidas. Cómo entran al embalse, dónde se depositan y cómo es la dinámica. En qué periodos entra más sedimentos, menos. Eso desde el punto de vista de investigación. Y esto transferido a la gestión significa cuánta capacidad tiene el embalse. Si está perdiendo capacidad desde su construcción hasta ahora. Cómo ha sido el proceso. Si con los efectos de la población se ha incrementado. O sea, si ha disminuido notablemente la capacidad o no del embalse. Así que, bueno, eso es lo que estamos trabajando. El convenio, el trabajo lo hicimos en un convenio con la provincia. Ya que la provincia es la que tiene autoridad sobre el embalse. Y se lo transferimos a la municipalidad en este esfuerzo titánico que queremos unir las dos gestiones. Porque me parece que es fundamental. Porque si bien la provincia tiene la autoridad sobre el lago San Roque. Todo lo que hagamos sobre el lago tiene un efecto importante sobre la ciudad de Carlos Paz. Así que, bueno, esa fue la idea. Fuimos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. Que había docentes, estudiantes de grado, posgrado. Investigadores. Junto con la Administración Provincial de Recursos Hídricos. A mostrarle estos estudios a la municipalidad. Ya que puede tener un efecto muy grande en políticas que puede hacer la misma ciudad. Claro. Marcelo, y una vez que ya tengan tabulados, presentados, estudiados estos resultados. ¿Qué se puede hacer con ello? Yo sé que siempre es importante tener los datos, como uno a veces dice, la estadística para tomar decisiones. Pero con esto, la capacidad de embalse da la sensación que a ojo de buen cubero se ha ido disminuyendo con el pasar de los años. Uno quizás también puede imaginarse que los sedimentos tengan que ver con determinadas cuestiones. Pero con esos resultados en mano, ¿qué? Nosotros, por ejemplo, algo que lo primero que vimos y trasladamos a la reunión del otro día es que nosotros había algunos estudios bastimétricos previos. El primero de 1929, después del 76, después del 2016 y el de ahora. Lo que se vio es que del 29 al 1976 hubo un cambio, son casi 50 años y hubo un cambio importante. Después del 76 al 2016 ya ese cambio fue menor y casi que no se observa un cambio significativo del 2016 acá. También hubo solo 8 años. Pero bueno, está mostrando que el proceso no se está acelerando. Eso es importante. Y lo principal que le transmitimos a la gente de la municipalidad y también a la provincia es que para nosotros la recomendación, obviamente, desde la investigación, todo es mucho más fácil, gestionar es mucho más difícil. Le recomendamos que los sedimentos deben ser removidos antes del ingreso al Lago San Roque. Entonces, les recomendamos zonas de extracción, que sería la zona entre el puente central y el parque Estancia La Quinta. Es una zona donde también hemos estudiado que ahí se depositan mucho los sedimentos, que si no se remueven, esos sedimentos entran en las primeras crecidas del año. Por ejemplo, si ahora no se hace ninguna remoción de acá a octubre, cuando todo ese sedimento que quedó de las últimas crecidas depositado ahí, las primeras crecidas lo meterán al embalse y ya después no es eficiente removerlo. Entonces, se habló de eso, se habló incluso de la posibilidad de que no sea solo un esfuerzo, porque las autorizaciones las otorga, ahora las otorga la autoridad de Cuenca con el aval de la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Entonces, esas autorizaciones pueden ser a municipios o podrían ser a privados. Entonces, se está evaluando esa posibilidad para que esos sedimentos que están ahí, que no afectan a ningún balneario, nada, o sea, son sedimentos que ya el único efecto que podrían tener es reducir la capacidad del embalse, nosotros recomendamos fuertemente que sean removidos en ese tramo. Bien, yo no recuerdo si alguna vez lo hemos hablado contigo o con algún otro especialista, cuando se habló tantas veces de remover o de limpiar el lago San Roque, yo recuerdo en los 80, en los 90, si me vas a ayudar vos Marcelo, que se hablaba de que iban a venir los japoneses a limpiar el fondo del lago, que después, bueno, hay un montón de historias en torno de esto. La pregunta es, ¿se pueden retirar esos sedimentos? ¿Eso no causaría ningún tipo de daño a la situación? ¿Y qué hacer con esos sedimentos? ¿Para qué sirven? ¿Se pueden depositar en otro lado? ¿Se pueden usar para otra cosa? Eso es muy importante lo que decís Pablo, porque por eso nosotros recomendamos sacarlo antes que llegue al embalse. Una vez que está en el embalse, primero, para remover el 1%, o sea, el embalse tenemos una idea de que ha perdido casi alrededor del 15% de su capacidad original. Entonces, para remover el 1% de ese 15%, uno dice, bueno, quiero llevarlo al 14%, tengo que remover un 1% de ese volumen, necesito mover 500.000 camiones y mover esos 500.000 camiones hay que hacerlo durante la época de aguas bajas para no estar moviendo el agua. Y eso, esos 500.000 camiones para remover, para mejorar solo el 1% de la situación actual y que no se puede poner en otro lugar que no sea en un centro ambiental. O sea, 500.000, mover eso a un centro ambiental es casi construir una montaña donde está el centro ambiental ahora. Entonces, por eso nosotros no recomendamos, incluso en otros embalses también no recomiendan ese tipo de remoción, en nuestros embalses, porque no son eficientes y porque aparte el efecto es mínimo lo que uno puede impactar. Entonces, para no llegar a eso, Marcelo, lo que hay que hacer es este trabajo previo, de ir sacando ya desde antes para que medianamente se estabilice, digamos, la cantidad de sedimentos que hay. Bueno, va a ir aumentando inexorablemente, pero ir quitándoles el aporte mayormente antes de que esto pueda ser arrastrado. Exactamente. Nosotros vimos eso, que en realidad no es que entran todos los sedimentos juntos durante todo el año en el embalse, sino que tiene que ver con la altura del embalse. Cuando el embalse está alto, el río pierde su energía porque se encuentra con el embalse mucho más cerca del parque de estancia de la quinta. Entonces, no tiene más energía para llevar sedimentos, es como viene con una mochila el río, lo que hace cuando se queda sin energía, deja la mochila llena de sedimentos en el parque de estancia de la quinta. Y ese sedimento está ahí. Cuando vienen las primeras crecidas y el lago está bajo, tiene la energía para meter todo ese sedimento en el embalse. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando es hacer las extracciones. El volumen que se extraiga debe ser cuidadosamente definido y eso lo estamos trabajando para definirlo, para no sacar más de lo que va a cortar el río después. ¿Y eso sí se puede reutilizar? Claro, es muy buena arena, es muy buena arena, Paul. Y encima con los costos de transporte que hay, podría tener un alto impacto en las construcciones de infraestructura, ya sea pública o privada. Piensen que para traer arena están trayendo de muchísimos kilómetros y lo que cuesta el transporte ahora, es más el transporte que el material en sí. Entonces, desde el punto de vista de la gestión pública es muy bueno, desde el punto de vista de la producción también, porque ayuda a reducir notablemente los costos. Bien. La última, Marcelo. Y la decisión de permitir las extracciones, es decir, bueno, vamos por este camino que es el que usted está recomendando. ¿Pertenece pura y exclusivamente a la autoridad de Cuenca? Ya presentaron lo que se habló en la reunión el otro día, que incluso ya se charló sobre eso, ya está presentado el pedido por parte de la municipalidad. Todos los años se otorga un pedido, se otorga un permiso, entonces ya está otorgado el permiso. Ya está pedido el permiso, ahora la autoridad de Cuenca es la que va a definir. Me parece importante que esté la autoridad de Cuenca, porque para mí, antes todo esto lo manejaba Recursos Hídricos. Entonces, no está bueno que el agua no esté en el manejo de la Cuenca, pero no solo depende del agua el manejo de la Cuenca. Entonces, al estar esta autoridad, uno podría incluir varios aspectos. Bueno, uno de esos aspectos es el tema del sedimento. Entonces, la autorización la va a expedir la autoridad de Cuenca con el aval de Recursos Hídricos. Entonces, eso ya está presentada la nota por parte del municipio y bueno, están esperando. El otro día se llevó, la gente de la provincia se llevó la nota en mano para agilizar. Generalmente los pedidos se otorgan, generalmente se saca mucho menos de lo que se solicita. Pero bueno, estaba un poco parada la obra pública, eso también el año pasado estaba bastante complicado. Entonces, bueno, depende también. Nosotros trabajamos mucho con areneros en Río Cuarto y este año el tema de la obra pública se frenó mucho. Entonces, las areneras están trabajando con mucho menos montos de tracción. Perfecto. Bien. Marcelo, como siempre, muchas gracias. Una cosa, Pablo, me excedo un segundo nada más porque la semana que viene hay un hecho muy importante. Nos visita una comitiva completa de la Agencia Científica de Japón y de Tito y Trataciones de Japón en el proyecto este de optimización de los sistemas de alerta por crecidas repentinas. Van a estar en la ciudad de Córdoba, hay una comitiva de 21 personas. Este proyecto que estamos llevando a cabo desde 2022 al 2027. Vamos a estar hablando con autoridades provinciales, municipales, del área de defensa civil, del área... Así que vamos a estar reunidos todas las semanas que viene y estuvimos también hablando con el intendente de esto porque están incluidos los 30 municipios que están dentro de la cuenca, más las autoridades provinciales y nacionales. Así que bueno, es un proyecto de casi 5 millones de dólares que invierte Japón, la Agencia Científica de Japón, para este tipo de estudios. Así que bueno, eso te quería comentar nada más. Bien. ¿Y usted sabe hablar japonés, ingeniero, o no? No, no, no. Hablamos en inglés cuando nos ponemos... Bueno, cuando los vea, yo le voy a dar un... Dígale con Ichu A, que es el saludo tradicional en Japón, y después que pongan un traductor. Estábamos viendo el otro día, dice, ¿y cómo sé yo cuál es la comitiva? Digo, va a ser muy fácil ver cuál es la comitiva de Japón. Cuando lleguemos, dice, ¿y cómo sé? ¿Quién nos va a acompañar para saber quién es? Digo, bueno, es muy fácil saber cuándo. Es cierto. Marcelo, gracias como siempre, un abrazo. Un abrazo muy grande y gracias por la oportunidad de encontrar este... Por favor, un gusto. Allí estaba el ingeniero Marcelo García, investigador del CONICETI, que es tan importante en los estudios que se hacen respecto del lago San Roque. Pausa, la primera de este mediodía en CPTV Noticias, y ya seguimos compartiendo más información. Arano Vox y Monaco Hotel presentan Título Mundial en Villa Carlos Paz El venezolano Yerni Mostrico Betancourt y el argentino Ayrton Segovia van por el título del Mundo Juvenil Super Gallo de la OMB. En otro impactante doble fondo internacional, el peruano David Núñez defiende el sudamericano Super Mosca ante el mendocino Ángel el Diablito Arancibia. Además, el olímpico Brian Arregui y los cordobeses Joaquín el Gladiador Ticera y Nicolás La Esencia Rosales en otra imperdible noche con el mejor boxeo del continente. Sábado 27 de julio a las 21.30 todos al Espacio Mónaco invitan Municipalidad de Villa Carlos Paz, Monaco Hotel y Finta Box. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Nos vamos juntos en cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Buf Radio 89.1 Mou. Desde la gestión municipal siempre le decimos la verdad a los vecinos. Hoy, el gobierno de la provincia de Córdoba está ausente ante la poca presencia de policías en nuestra ciudad. La situación es grave. Desde diciembre venimos reclamando la escasez de policías en nuestra ciudad. Más allá de la constante inversión del municipio en materia de prevención es urgente sumar más efectivos policiales. En este puesto de control como en todos los que hacemos en la ciudad lo hacemos solo sin acompañamiento policial. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. La energía de Córdoba. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar Haces clic en el botón autogestión. Luego vas al link primer acceso. Ahí colocás el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocás de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña, por primera vez, repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el ícono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapi Pago, Pago Fácil o Cobro Express. Especial lavado en Genesio. Encontrá lo mejor en lavarropas, secarropas y lavavajillas en 12 cuotas sin interés con Naranja X, 9 sin interés con Visa y Master o 4 sin interés con Crédito Genesio. Compra online en GenesioHogar.com.ar Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospasenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP, el 3541-5288-17. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospasenses nos cuidamos entre nosotros. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años, es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. 12.38 minutos en toda la República Argentina. Abrimos este tramo de CPTV Noticias y como siempre vamos a hablar de un tema que ya veníamos anticipando en nuestro programa el día de hoy y en las ediciones anteriores que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad, como lo querramos enfocar en ese sentido. Vamos a asomarnos a esta información que se publicaba en el día de hoy en el diario La Voz. Avilés cuestionó a la provincia por la inseguridad en Carlos Paz y hay malestar en el Panal, dice La Voz. Bueno, esto tiene que ver con el intendente de la ciudad, dice, se quejó por los hechos delictivos y denunció falta de política por parte de la provincia. Esto en el marco de una conferencia de prensa que brindó el propio intendente de Carlos Paz hace algunas horas y con quien vamos a compartir nuestra mesa de trabajo en este momento. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Gustavo de arte. Igualmente. Bueno, horas importantes en torno a esto, definiciones importantes. Después de la presencia inclusive del Ministro de Seguridad de la provincia la semana pasada poniendo en función a las nuevas autoridades de la departamental y diciendo que ellos con la seguridad no hacen política. Sí, primero que este malestar que a mí me preocupa y ocupa es de los vecinos de Carlos Paz, es de los centros vecinales de Carlos Paz, es de los comerciantes, de los empresarios, de las instituciones intermedias. Que se profundizó en los últimos cinco meses. Por eso, en esto está muy bien como ha hecho la introducción para que nosotros dialoguemos un poquito del tema. Porque lo que yo no quiero es politizarlo, no quiero subjetivizarlo, no quiero que se lea con una situación artidaria o de proyecciones personales. Porque esa es la foto que está llevando hoy el gobernador cortando por lo fino un tema profundo y complejo. Nosotros cuando hablamos de la vida, de la integridad física y de los bienes de los vecinos de Carlos Paz y de los turistas, nosotros nunca hicimos política de esto porque la verdad sería una bajeza y sería salir de la realidad. Yo decía hoy en medios provinciales que se olviden de lo que dice el intendente y que hablen con cualquier vecino de la ciudad lo que estamos sufriendo. Y estamos sufriendo un abandono. Yo obviamente planteo cierta intencionalidad porque si uno viene diciendo desde diciembre tanto al gobernador como al ministro y en el proceso de enero hasta el día de hoy permanentemente con Juan Lucero que es un secretario muy presente con reuniones permanentemente con la departamental y con la comisaría local que no se toma ningún tipo de medida. Tenemos que llegar a hacer un planteo de un nuevo programa municipal que es innovador, que es progresista que tiene que ver de profundizar más responsabilidad del municipio en responsabilidades que son provinciales tanto de la policía como del gobernador porque nosotros estamos para sumar y este programa nuevo que tiene que ver con el monitoreo con un concepto comunitario de prevención en lo que hace a la acción del municipio en vía pública que vamos a sumar más de 420 vehículos que van a estar formados y capacitados con el RCP con lo que hace a la observación en lo que es un posible o una posibilidad de cierto riesgo en lo que hace la seguridad y que van a estar vinculados con un WhatsApp y que estamos hablando no solamente de los 120 vehículos municipales sino también se suma la flota de taxis, de remixes, de transporte público, del recolector de residuos también de la empresa, de los que son ambulancias en lo que hace la acción en vía pública. O sea, un contexto que hace que los carlospasenses nos sigamos cuidando entre nosotros hoy conectados con la sala de monitoreo porque hace un mes que nosotros con el nuevo código de convivencia y el cambio de la ley provincial y la adecuación del marco normativo del municipalismo tiene por primera vez en Carlospa la posibilidad de que esas imágenes colaboren en la faz preventiva. Pero primero hay dos fotos, una, que los carlospasenses en el municipio tenemos la responsabilidad de acción preventiva en lo que hace específicamente el contexto del cumplimiento del conflicto contravencional. Eso nosotros tenemos competencia excluyente. Y el gobierno de la provincia y la policía tiene la facultad en la prevención del delito. Nosotros colaboramos con esa situación. Eso para que los vecinos tengan clara esta situación. En esto de colaborar, Pablo, creo que somos lejos del municipio que más invierte y colabora con la provincia. Yo decía hoy que de nueve dependencias policiales que tiene la policía en territorio municipal, ocho son nuestras. La mitad se la cedemos en materia también de descentralización y la otra mitad pagamos el alquiler. Son más de 540 millones por año que nosotros invertimos y hay varios de estos lugares que nosotros podríamos tener la utilización de servicios municipales, pero sabiendo la importancia, alquilamos otros lugares o construimos otros lugares como pasa con el UGEBIN que va a ser el centro de gestión municipal en el sector oeste que vamos a tener una mini municipalidad de San Colinas que tenemos al lado de la policía en un lugar municipal, que a nosotros hubiera sido fácil correr a la policía porque realmente no hace nada ahí y asumir otro rol y no haber invertido en un nuevo piso con más servicios a lo que voy que nosotros esta crítica constructiva no significa desacelerar sino ir por más, seguir colaborando y seguir invirtiendo. también te puedo sumar los 34 empleados que tenemos en la sala de monitoreo son empleados municipales estamos hablando de una inversión que supera los 320 millones al año eso antes del 2011 lo manejaba la policía eran 3 policías en la terminal nosotros planteamos a la provincia que el municipalismo debe asumir otro rol y fue la primer sala de monitoreo con personal municipal de la provincia de Córdoba y fuimos creciendo y salimos de esas 8 cámaras en el corazón de la ciudad hoy tenemos 141 y el 39 se están colocando y vamos a tener 20 nuevos empleados municipales para llegar a esa utilización de todo ese recurso a lo que voy que nosotros entendemos que tenemos que colaborar y seguir invirtiendo pero hoy vemos que tenemos una nueva etapa de gobierno provincial que inició en diciembre con una foto ya bastante negativa con un operativo de verano que fue ya en enero tardío y que obviamente personalmente en mi despacho le dije al gobernador y a su ministro de que necesitamos que permanezca la misma cúpula que venimos trabajando hace 4 meses con la cual ustedes tenían una muy buena coordinación un muy buen trabajo obviamente que ya planteamos la falta de recursos humanos pero había un jefe quevedo que tenía un trabajo importante con presencia permanente en lo que hace al conflicto del municipalismo cambiaron la cúpula no solamente la cambiaron que creo que fue el operativo de verano peor desde los últimos 20 años en lo que hace a la forma operativa al recurso humano y al abandono total el trabajo con el municipalismo nosotros tuvimos entre 10 o 14 empleados internados golpeados en vía pública por la no presencia policial aparte no nos cuidaron los ingresos no había personal en la terminal de los procesos que hacíamos nosotros de controles ya sean interbarriales en los ingresos en los ingresos perdón en lo que tenía que ver con controles de alcoholemia casi la mitad no había policía y terminamos con situaciones conflictivas y si no estaba la policía empezamos a hacer la mitad de los procesos de control fijo porque si no estaba el policía no lo podíamos hacer por el grado de violencia en la costa de Río y del Lago abandonados totalmente sin personal policial para hacer todo el reglamento de lo que es la oferta irregular en la vía pública de un montón de gente de Córdoba complicada que venía a la ciudad y esto se agudizó se agudizó de tal manera que lo tuvimos que hacer público yo digo que a mí no me pone contento hablar de medios provisionales de inseguridad en Carlos Paz es una ciudad con una proyección turística porque a veces la inseguridad por más habla por sí sola Esteban no porque lo planteas vos lo planteamos los medios lo planteas y lo padecemos y lo sufrimos los vecinos pero ha habido hechos que han tomado trascendencia por sí solo de lo que ha pasado en Carlos Paz entonces lo que yo me pregunto digo si objetivamente estás planteando la realidad de lo que pasa porque esto es a dato concreto de lo que nos pasa a todos digo robo de auto robo de moto todos los días permanentemente hechos en la calle naturalizados 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 absolutamente hablar con la policía si tres o cuatro son dos como si fuera un número normal que atacan a chicos cuando salen del boliche también lo hemos vivido ahora ante esta realidad objetiva digo ¿qué puede estar pensando la máxima autoridad que tiene el poder de decisión de afrontar eso es decir no lo miro para un costado no lo pienso digo ¿qué rédito puede sacar alguien pensando de esa manera? no lo pudieron ocultar porque si bien vinieron a hacer una payasada en las costas del lago tuvieron que cambiar la cúpula policial lo hubieran hecho mucho tiempo atrás fue estemporáneo pero cortaron por el fino porque acá la cúpula policial la responsabilidad la tiene el gobernador y el ministro claro y esto de alguna forma legitima el planteo de los carlospasenses y así todo siguen invocando situaciones políticas personales y partidarias ¿vos crees que hay algo de eso en el medio? no, de carlospas no pero de la provincia y respecto a esta situación yo no puedo decir pero que realmente hay un abandono de la provincia una fuerte irresponsabilidad y hasta idoneidad porque mira yo recién hablaba con medios provinciales que a veces no saben de las normativas en carlospas nosotros como vos sabés Pablo hace años prohibimos los cantos en carlospas porque entendemos que el municipio debe estar al lado del punto de vista social de la familia de carlospas y no tener ciudadanos de primera y segunda tener un contexto de seguridad integral en la ciudad y permitir que el turista pueda acceder al río al lago y a la montaña con total libertad y eso se puede hacer ¿por qué? porque nosotros somos un gran country tenemos cuatro ingresos no sería tan complicado controlarlo exactamente podemos tener no solamente la falta de recursos humanos sino con lo poco que tiene estar mal utilizado y lo peor de todo no es solamente la cantidad de recursos acá no existe el departamento de investigación en carlospas no existe no existe te lo digo adelante el gobernador o sea no hay nadie que investigue ¿qué pasó? está desmantelado creo que ahora han convocado a una persona que estuvo antes de la temporada y lo habían mandado a otra responsabilidad o sea no es solamente que si no agarran a alguien en fragante no agarran a nadie sino que el departamento de investigación en una ciudad como Carlos Paz con la colaboración que tienen del municipio y de los vecinos aquí los vecinalistas te lo dicen así en frente en marcha sí sí la oferta turística y lo que provoca una ciudad turística no se hace nada entonces no tener recursos humanos no tener el departamento de investigaciones no colaboran con la acción del municipio con presencia física en los controles eso es ausencia ¿es cierto que tampoco material humano y de móviles para la departamental? nosotros tenemos tres veces más que tiene la policía estamos hablando son 70 policías pero dividirlo en tres turnos dividirlo 70 en tres turnos esa es la realidad ahora han esbozado un planteo tardío también porque cuando vino el ministro en base a lo que dijo el gobernador hacía ya dos semanas y media estábamos con el invierno arriba y con gente se estaban terminando y trajeron 40 chicos que se están capacitando en Huerta Grande que no están armados porque están en un proceso de capacitación a lo que voy que fue estemporáneo pero fue una reacción política y trajeron dos móviles dos móviles dos móviles 40 chicos en formación y sacaron la cúpula entonces quisieron esconder una responsabilidad del gobernador en una situación de la cúpula y de falta de intervención en lo que hace a la falta de vehículos o sea nosotros tenemos cuatro veces más vehículos que la policía en la vía pública de Carlos Paz ¿por qué no te recibe el gobernador? yo hace dos veces que le hice una nota por escrito y le estoy pidiendo porque obviamente no me atendí el teléfono y después de no atenderme fui por una situación formalidad y en esto también te voy respondiendo quizás futuras preguntas más allá de las relaciones humanas situaciones de coyuntura nosotros nuestra gestión siempre se manejó igual con el gobernador y con el presidente de turno sea quien sea sea quien sea nosotros tenemos una prioridad política interna muy importante lo cual nosotros nos da la objetividad de ir por los vecinos y nada más no por situaciones de trascendencia partidarias subjetivas porque a mí de alguna forma me da impotencia de que no hemos tenido una respuesta saludable y entendida durante el proceso de todo este conflicto y cuando se da el disparador hay una falta de respeto y hay una distorsión de la realidad entonces todas las fotos son realmente no positivas y no estamos acostumbrados nosotros a esto estamos acostumbrados a tener otro tipo de relaciones con la provincia y con la nación más allá de lo ideológico partidario y la relación personal entonces esperemos que haya un cambio de actitud con la ciudad porque acá no se personaliza nada esperemos que haya un cambio no solamente en la inversión de recursos humanos sino también de decirnos nosotros que podemos mejorar el municipalismo porque seguramente si hay una persona idónea en la policía puede tener una situación de decirnos mira Esteban tenés que rever cómo están trabajando desde seguridad urbana ni siquiera hemos tenido algún tipo de alineamiento en eso aparte yo siempre digo los municipios y vos lo comentabas recién y yo reflexiono habitualmente sobre esto digo lo que podemos hacer los vecinos para cuidarnos entre nosotros lo que pueden hacer los municipios con seguridad urbana ciudadana o como se llame lo que pueden colaborar los choferes de colectivo de taxi de cotreco digo todos podemos colaborar pero no estamos preparados ninguno de nosotros para accionar en el momento del delito digo la represión y el castigo del delito es monopolio absoluto puro y exclusivo de la policía digo uno puede hacer hincapié en alguna situación che mira veo algo raro en la esquina en un grupo de whatsapp pero ahora a veces pasa que ni siquiera en los grupos de whatsapp de los barrios donde antes sí contestaba la policía ahora ya ni siquiera a veces contesta bueno esto tiene que ver también para poner sobre la mesa lo que es la ley nueva de seguridad provincial fue una ley que no tuvo tratamiento en la mesa provincial municipio no se llamó a los municipios por lo menos que tenemos ya experiencia de seguridad urbana lo que hace la prevención desde el municipalismo para colaborar en el contexto normativo se impuso una ley que yo lo que digo esta ley el 95% de esa ley nosotros venimos haciendo desde hace 10 años que tiene que ver con formar guardias urbanas nosotros la tenemos formada en darle capacitación nosotros la guardia urbana está muy formada en observadores preventivos en RCP que es lo que queremos llevar hoy a un contexto de servicios y hacerlo tipo red ya lo venimos haciendo venimos también con un código de convivencia aprobado porque también la ley invita a un proceso de nuevo en el contexto de la convivencia en lo que hace el vecino con el tema de inseguridad lo tenemos lo que no tenemos y no estamos de acuerdo es un 5% de la ley que distorsiona lo que es el concepto de responsabilidad provincial con municipal que tiene que ver con la aportación de la seguridad urbana de armas no letales las taser digamos exacto pero esto por un lado recién decías vos Pablo el seguridad urbana es un civil con una formación preventiva hasta donde llega el conflicto contravencional y entre comillas auxiliar de la policía en observador preventivo para sumar una situación preventiva previa a un posible delito eso le dice la constitución provincial leyes especiales y nuestra carta única municipal y ordenanzas vigentes lo que lleva a esta ley que para mí es inconstitucional en ese contexto es irregular a la distorsión porque le da a la seguridad urbana una acción no preventiva sino de intervención activa eso ya es policía y aparte esto todavía si bien está en la ley no se produjo ninguna intervención todavía del municipalismo porque tengo entendido que todavía no tienen las armas no letales pero del sentido común y lo que conocemos la intervención nuestra en el municipalismo imagínate Pablo a la noche esa arma parece letal no parece no letal si si vos vas enfrentando en el municipalismo una persona que tiene un curso básico de formación con un arma que puede provocar una situación compleja con un delincuente que tiene un arma letal exacto lo cual y que están acostumbrados a usarla y aparte no dudan claro vos te ven con un arma y te disparan olvidate entonces esto que es falta del sentido común y de realidad operativa es grave entonces está distorsionando acá lo que quiere la provincia con esta ley es sacarse de responsabilidades meter el municipalismo en forma irresponsable poniendo en riesgo la vida de nuestra gente entonces cuando pasó esto yo se lo dije al gobernador y al ministro en mi despacho cuando vino a hacer el operativo verano no conozco la ley y lo que conozco que es lo que tomó el estado público creo que no es el rol del municipalismo se lo dije al ministro y al gobernador y después de escuchar esto el ministro hizo un planteo de que se tienen que sumar todos los municipalismos entonces por eso digo que nosotros vamos a seguir sumando responsabilidades seguir sumando herramientas para que la provincia pueda darnos la seguridad que nos merecemos pero acá tiene que haber una inversión nosotros casi son mil millones lo que invertimos al año en lo que hace a sedes específicas departamentales y el recurso humano que tenemos dentro de la sala de monitoreo que debería ser pagado por la provincia y lo hacemos porque entendemos que tenemos que ir por más por eso también somos la única ciudad de la provincia de Córdoba que ha recambiado todo a sistema LED hoy presentamos a la tarde un nuevo programa que vamos a sumar un 50% más de LED a la existente ya llegamos a la mitad de la ciudad o sea la responsabilidad de intendente es dar luminosidad seguro y urbana complementarnos en las intervenciones en vía pública código de convivencia lo hicimos todo y ponemos plata del vecino en situaciones que son específicamente provinciales ahora esta reciprocidad no la vemos o sea falta la parte de la provincia falta no podemos tener nosotros 145 empleados en vía pública y ellos tienen 70 divididos en 3 turnos y con el nuevo jefe con la nueva cúpula de la departamental ¿han tenido algún contacto? en estos días esto ha sido muy prematuro es del jueves pasado si mal no recuerdo exactamente yo lo que digo puede ser un buen jefe ojalá que sea así pero que tenga una situación realmente de compromiso institucional del gobernador y aparte que le den recurso humano y aparte obviamente que sume al municipalismo y al desafío municipalista yo digo lo primero que yo hubiera hecho si hubiera llamado al gobernador con la ley que ha aprobado que no tuvo ningún tipo de trabajo previo es que la capacitación del policía tiene que tener varias materias en lo que hace a la faz del trabajo con el municipalismo porque no están formados en este sentido y no ven la contravención en una responsabilidad propia entonces para nosotros es complicado si no hay un jefe comprometido que por situación de formación y capacitación del policía se involucre en situaciones que para nosotros son no solamente importantes que son previa a que se consuma un delito aparte tiene y esto uno lo puede observar un desconocimiento importante del lugar donde están estos efectivos uno no le puede endilgar que sepan el mapa o conozcan el mapa completo de Carlos Paz que a lo mejor vienen de un barrio de Córdoba o vienen detrás de la sierra a prestar pero la lógica indicaría que si vos tenés que prestar seguridad en determinado lugar medianamente tenés que tener en claro los lugares zonas rojas zonas no tan rojas cómo llegar más rápido a ese lugar por dónde cortar por dónde ir por dónde no ir hay que tener una inteligencia en ese sentido esta lógica fíjate que hay jefes que nunca son del mismo lugar y se van rotando y pasa igual con el recurso humano son pocos los que están estables en las comisarías y en las departamentales entonces esto que es una lógica de sentido común no se está llevando adelante y si aparte no escuchan al municipalismo y no se suman y nosotros también no nos sumamos a ello porque no nos invitan y no nos dan un tipo de estrategia diferente al que hacemos es complejo pero por eso digo acá falta un proceso responsable del gobernador falta una política previsible en seguridad falta invertir y otra cosa más que no es menor no tienen la foto o no la quieren tener y por eso yo hablo de la intencionalidad de lo que es Carlos Paz Carlos Paz somos 95.000 habitantes o 100.000 y esto más allá del censo tiene que ver con lo que tenemos nosotros el resultado del manejo de basura la unidad de vivienda nosotros tenemos otro número que dice el censo pero aparte somos casi el 55% de los flotas de hotelera de toda la provincia de Córdoba allá Carlos Paz no es solamente el fin de semana largo invierno y verano tenemos hasta un fin de semana cualquiera y convencional a veces un 30% de ocupación un 35% entonces somos una ciudad como Río Cuarto en lo que hace a la necesidad de policía permanente hoy tenemos empresarios que hacen reuniones de trabajo que tiene que ver con el concepto de este producto que tiene que ver con el turismo de reunión que es muy fuerte en Carlos Paz y tenemos desde el miércoles a veces reuniones y hay reuniones de 500 de 600 de 1000 y durante el fin de semana tenemos 3 o 4 actividades del deporte y la cultura que convoca mucha gente y son disparadores y estamos hablando a veces de mucho más habitantes de una foto de una ciudad estable de 90.000 habitantes entonces ni siquiera invitan a pensar que somos una ciudad diferente en su cultura en su economía y en lo social de casi la mayoría de la ciudad de la provincia de Córdoba nosotros somos la verdad somos 65.000 plazas pero tenemos algunas más que están irregulares ¿cuántas más? llegaríamos a 80 más o menos sumado a los habitantes y cuando Carlos Paz está a un 80 90% de ocupación y me dicen con todo el respeto Villa General Belgrano Mina Clavero estamos hablando de 10.000 plazas 12.000 plazas nosotros somos 80.000 claro entonces cuando decimos un 80% de ocupación de Carlos Paz somos dos ciudades exacto dos o tres ciudades entonces la foto que tienen es totalmente fuera de la realidad por eso digo que pero en esto o la tienen o la quieren ver lo que estamos en política lo que estamos con responsabilidad pública hace mucho tiempo y que no conozcan lo que es la realidad de Carlos Paz sobre todo en los últimos 7 años hay una intencionalidad de no querer ver y si tuvimos 7 meses en el cual todo el mundo sabe los problemas de seguridad que tenemos en la ciudad y no le llega el gobernador no le llega el ministro no le llega la cúpula policial entonces obviamente que sean lecturas realmente de irresponsabilidad lo último que estamos en el cierre me pongo del lado de la mala noticia y si no le llega en este si el panorama continúa con esta por eso el programa que hicimos nosotros o sea nosotros que hicimos primero un nuevo contexto con este programa operativo que vamos a trabajar sobre los comunitarios que yo siempre digo vamos a profundizar que los Carlos Paz se nos cuidemos entre nosotros y vamos a seguir trabajando en ese sentido y vamos a seguir exponiendo a la provincia porque este programa los va a exponer el doble porque ahora vamos a hacer 240 vehículos en la vida pública a trabajar en un sistema de seguridad permanente las 24 horas pero obviamente van a tener que haber responsables que de alguna forma o otra si no hay un recurso humano y si no se potencia se va a visibilizar más la ausencia porque vamos a estar más en la calle nosotros y porque aparte digo lo notamos los vecinos de Carlos Paz lo va a notar el turista lo va a notar cualquiera pero aparte tenemos 4 ingresos en el pueblo en otras ciudades que son más complicadas a nosotros el lago la montaña y el río nos defiende de poder hacer una situación diferente al resto yo diría del país con ingresos permanentemente controlados con la terminal permanente controlada con el conjunto de 141 cámaras que tenemos un montón y con un concepto de investigación interna razonable y lógico podemos vivir de otra forma más de las conjunturas económicas que también hay que reconocer que cuando la economía no está bien estos procesos se agravan por eso también hay que ponerle la objetividad lo que está viviendo todo el mundo pero nosotros podemos vivir de otra forma por eso digo que esto de tener un número acá son más los que se jubilaron que los que vinieron en diciembre de los 800 policías que se recibieron andaba a ver cuántos en Córdia y en Río Cuarto y cómo se analizó Carlos Paz como ciudad urbe a nosotros nos relacionaron únicamente entre comillas por los vecinos que tenemos y no por la ciudad turística que es que ya es un producto manual claro que requiere otro tratamiento otro entendimiento aparte tienen una ruta provincial tienen rutas nacionales somos de portal de ingreso a otros dos valles turísticos que tiene la provincia y eso nada se tiene en cuenta por eso digo que es una mirada totalmente no idónea irresponsable que tienen con nuestra ciudad bueno es un tema muy interesante verdaderamente pero no nos tenemos más tiempo Esteban gracias por haber venido gracias a vos y seguramente seguiremos a la conversación vamos a ver el tiempo me acompañas a ver los datos del tiempo antes de irnos a ver que nos dice el pronóstico para el día de hoy por supuesto también lo que se viene para las próximas jornadas para hoy 23 grados de máxima en la ciudad de Villa Carlos Paz lindo día el área de cobertura ay no pónganme el pronóstico ahí está el área de cobertura San Antonio de Redondo 22 23 para Vialet Macé Parque Siquimán y Santa María de Punilla más frío el norte 19 en la Cumbre y Los Cocos 21 en Capilla del Monte 23 en Malagueño y 25 para la ciudad de Córdoba así que para todo el área de cobertura de Carlos Paz Televisión así tenemos para mañana Carlos Paz 6 de mínima 21 de máxima cielo parcialmente cubierto el sábado 19 de máxima con sola pleno y el domingo frescolari frescolari 14 grados solamente el domingo si juegan Taller y River estamos justo con la temperatura mejor ni hablar de fútbol totalmente estamos mal mejor ni hablar de fútbol nos vamos ya llega la actualidad con Sergio Cepeda y todo lo que ocurre en el norte de Punilla y a las 7 y media de la tarde Sofía Pérez de Abreu los acompaña con la información por mi parte nos encontramos mañana a las 8 en punto como todos los días que tengan un excelente resto de la jornada de la tarde ¡Gracias!